Vámonos a la playa Salva vida que por si acaso se quiere ahogar Con las olas que revienta el mar Me envolveré y la podré besar Por eso yo a Puerto Arista voy Donde me enseñe ella su querer Temprano en Puerto Arista con ella me baño yo Por la tarde paseamos toda la playa que inspiramos En la noche de luna conjugamos nuestro amor Dice mi turul y ella me pregunta que sucedió Luego vine y yo le contesté Mi vida no se lo que paso Pero no me echen la culpa a mi La salva vida no respondió La salva vida no respondió ¡Celicula! ¡Esto va con amor! ¡Esto va con amor!